Cadena perpetua para este criminal, que pague las consecuencias de un delito que planificó, meditó y actuó con su malevosía. Existimos, exhortamos, pedimos, solicitamos a todo el sistema de justicia, al Ministerio Público, al Poder Judicial para que esto sea célebre. El criminal, el presunto criminal se lo inicia y hasta en nuestro país cumplimos y articular con Colombia, actuamos ambos en sintonía, todos nos hemos unido para poder llevar a cabo de que él llegara al país conforme la familia lo solicitó. Hoy está aquí, sigue preso, seguirá preso, existimos para él la máxima sanción y que sea un mensaje a todos esos criminales que ven a las mujeres como objeto y a veces que toman su vida en sus manos. Él tiene ya una dictada, una prisión preventiva de nueve meses, ahora que es en el 24 juzgado penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, simplemente es un acto para poder comprobar la identidad y de una vez implementar el cumplimiento de esta medida, de esta prisión preventiva. Se le designará a qué penal va a ir y empezará el Ministerio Público a poder presentar sus alegatos para poder empezar ese proceso hacia esta sentencia y como hemos dicho, que esta sentencia sea una sentencia máxima, una sentencia ejemplar y solicitamos para ello una cadena perpetua. Bueno, nosotros seguimos dándole el acompañamiento psicológico, como dije, a la mamá y a toda la familia, a los dos pequeños, han continuado sus terapias psicológicas, velamos porque también su salud física, no se resquebraje, todo este proceso lo venimos trabajando de la mano de la mamá de Cintia, la señora Cintia. El Ministerio de Justicia es quien está liderando el tema del apersonamiento judicial, el que está acompañando judicialmente este caso. Seguiremos articulando y haciendo todas las gestiones, nuestro equipo está con ella y velaremos para que este proceso realmente se lleve, como he dicho, como en el marco de la ley. Célere, una justicia que tarda ya no es justicia. Necesitamos dar ese mensaje y esa sanción ejemplar para todo nuestro país.